a toda esta bonita gente, la gente que viene por acá de los lugares circunvecinos, bienvenidos también por acá a esta subida estándar, pues seguimos avanzando. Vamos a poner un saludito especial por ahí para Karen Rojas, de parte de su amigo Nicolás, claro que sí, le saludo especial en esta tarde también a toda mi gente que nos acompaña por ahí para Karen Rojas, si se encuentra presente, saludito por ahí para usted, vamos a continuar, vamos a ponerse un bonito tema, por acá de los temitas de banda y normal, por este bonito tema, nos está solicitando la danza del coyote, por ahí acabamos de estrenar este video, los invitamos a que lo sigan por ahí en todas las plataformas digitales, nos regalen un like, se llama la danza del coyote, por ahí nos hicieron el favor de grabar por acá los amigos de video filmaciones Hernández de Sainalto, los saluditos por ahí para ustedes, esperamos por ahí, se la pase bonita a toda mi gente que se encuentra presente, ya sabe, los vamos a invitar a bailar en esta bonita tarde, se llama, es la danza del coyote dice, más o menos a la danza del coyote que está por aquí, realmente invitamos a bailar con la danza del coyote, nos vemos la danza del coyote bonita, y suelta de banda y ahora vamos a bailar, solo estoy sin cara, con un brinquito para allá, y otro brinquito para ti, que venga, si lo vena, si lo vieras de banda y suelta de banda, se llama, es la danza del coyote, Yo no me siento para allá, yo no me siento para más Vienes, te vienes a bailar, te voy a comentar que va a pasar A la resumen sale a gozar 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 A la resumen sale a gozar